Custodiado por los frailes dominicos, el lienzo de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, reina y patrona de Colombia, desciende de su trono cada siete años. Conozcamos su historia. La Virgen del Rosario de Chiquinquirá fue en principio un lienzo pintado por Alonso de Narváez en Tunja, por los años 1560-1562, que representa a la Virgen María en su advocación del Rosario, junto con las imágenes de San Antonio y San Andrés. Se realizó a instancias de los misioneros dominicos y el encomendero español Antonio de Santana, con el fin de ser colocado en la capilla de los aposentos de Suta Marchand, Boyacá, que por ese entonces era centro de la misión evangelizadora, desde esos valles hasta los pantanos de Fúquere y Chiquinquirá. Retirados los frailes de la misión en 1574, la capilla y también el lienzo quedaron abandonados, empezando a deteriorarse. El cuadro se rompe por varias partes. El color y rasgos de las imágenes prácticamente desaparecen. En 1578 se envía la imagen a Chiquinquirá, donde es abandonada como un utensilio en desuso, que en algunas ocasiones fue empleado para asolear el trigo. Por aquella época solo le dio importancia María Ramos, modesta y piadosa señora española, quien rescata el lienzo haciendo los centros de sus largas y fervorosas oraciones. Corren los meses y el 26 de diciembre de 1586, pasando junto al rancho Capilla, una indígena de nombre Isabel, con su hijo Miguel de 5 años, ven que el cuadro de la Virgen que permanecía en el suelo estaba resplandeciendo, dando la impresión de estarse quemando. Asustada, la indígena llamó a María Ramos. Las dos mujeres no salían de su asombro al ver que la Virgen estaba iluminada y que la pintura y el lienzo lucían renovados. La noticia se riega de inmediato. Las gentes comienzan a acudir ante el renovado lienzo y los milagros empiezan de inmediato a sucederse. El sitio en el cual se renovó la imagen es, hoy en día, el Templo de la Renovación, que conserva en el subterráneo un pozo que hoy es visitado por los peregrinos. En 1794, debido a los temblores y la humedad, el templo se convierte en ruinas. En 1800, es la comunidad de los Dominicos, quien después de superar múltiples conflictos, inicia la construcción de la Basílica, cuya consagración tuvo lugar en 1823 y es donde actualmente reposa el lienzo sagrado, que solo baja de su trono para la celebración del jubileo. Bienvenidos a Chiquinquirá, la casa común, la casa materna de los colombianos, y celebremos con fervor el jubileo septenario Mariano 2005.